Me enamoré de tu mirada bella como atardecer Me ilusioné con la silueta de tu cuerpo de mujer No sé por qué mi corazón me lo robaste con tus besos No puede ser Me voy a ir, no puedo estar por siempre con esta pasión Voy a llorar porque aunque breve fuiste mi grande ilusión Pero es verdad, pues aunque duela tú eres de otro y tú de otra Lo siento mi amor Pero al marcharme voy a extrañar esos dos besos tan sedientos De esa pasión y esa ternura que yo siento Te toco el cielo cuando hacemos el amor No quiero irme, mi alma me va a gritar tu nombre con histeria Mi sangre hierve y hace fiesta por doquiera Cuando te beso y te acaricio todo el cuerpo, mi linda Valeria Recordaré esa velada llena de entrega y pasión Que tentación, que el baile y fama de la banda no importó Gracias mi amor, te desnudaste en cuerpo y alma Y esa entrega me enamoró Pero al marcharme voy a extrañar esos dos besos tan sedientos De esa pasión y esa ternura que yo siento Te toco el cielo cuando hacemos el amor No quiero irme, mi alma me va a gritar tu nombre con histeria Mi sangre hierve y hace fiesta por doquiera Cuando te beso y te acaricio todo el cuerpo, mi linda Valeria